La publicidad de esta audiencia señalada del grado de OGA, número 14.632, que ha dictado Martín y Jorge Nicolás sobre el sigo de OGA, que tratarse de paréntesis por haberse completado en contexto de evidencia de 15.3. Esta audiencia se va a cabo en el jugador de la latina de Tumbo, en la juez que estábamos con el consejero Ardobun, publicada por la oficina de OGA, a los fines de tratar el acuerdo transiterado de Sparkling cuando la medida de corrupción no se ha hecho denunciado a los partidos. Y con constancia de comparecido en Proficaría, y por parte de la iglesia, y por su señoría, Ministerio Público Fiscal, Mierda Mugutia y María Lejarder Pérez. Por la defensa, por el preso oficial, por el preso de la presión oficial. Señor, su nombre es el presidente. Por el que igual a Martín. ¿Qué documento tiene? 31-521-048. Bien, bueno, entiendo que hay un acuerdo celebrado entre las partes, en virtud de esta situación de emergencia, que, subiendo de más, que está aplicada por un acuerdo transiterado, sobre el tribunal de justicia, que viva a partir de ese anterio, en todo caso, el clima se le tiene igual a un acuerdo, al fin de hecho, podrá sobre la consecuencia. Sí, brevemente, entonces, al cual adelantáramos, el artículo que estaba votado a presentar, fue el derecho atribuido, y la garantía social real. El hecho que se le atribuyó, y se le recepcionó declaración a las 9.30, es el siguiente. En fecha 1 de marzo de 2020, en horas de la mañana, Nicolás Martínez, mediante engaños, iba a compromisa falsa de comprar un aparato de losicomía celular, logró que su ex pareja, Fátima Florencia Belén Acevedo, y madre de su hijo, Isaías, de tres años de edad, concurrir al domicilio 5, en calle Armandarias, al final, y soldado con dos de esta ciudad, donde habían convivido con anterioridad. Estando allí, en el horario comprendido entre las 15.25 y 17 horas, se dirigieron hasta la zona de un aljibre buscado a 200 metros de la vivienda ante el funcionario. En las proximidades de ese lugar, le ocasionó una muerte, mediante asfixia mecánica por estampulación a mano y su ocupación, arrojando el cuerpo de Fátima al aljibre, donde fue encontrado, en fecha 8 de marzo de 2020, en la hora de la mañana. Todo ello en el contexto de violencia de género preexistente, caracterizado por las dimensiones psicológicas y físicas, como así también con medidas de previsión y acercamiento vigentes. Tal conducta ha sido calificada como que se iba agravado por tratarse de una expareja y por haberse perpetrado en el contexto de violencia de género, previsto en el artículo 80, incisos 1 y 11 del Código Penal, como decía, en el contexto de violencia de género según la ley 26485 y provincial de adhesión. Entendemos que, entendimos la parte que ya los argumentos que habíamos dado en la provincia que se incluyó oportunamente la misión productiva, se encuentran vigentes, además del hecho nuevo que fue contra la cifra Fátima, como así también las pertenencias personales, tarjetas de crédito de cobro, el chip de la pretenencia de Fátima, de la pretenencia, sino que fue detenido, más la evidencia conectada como posterioridad, esto es que Fátima llegó al lugar, tenemos testimonio de esto, y el trabajo de los distintos dispositivos de comunicación que la encuentra en la Fátima en el lugar a partir de las 8.20 y que nunca más se fue allí. Con todo ello, y con la abrumadora evidencia, estamos ante las circunstancias previstas en la norma procesal como son las probables participaciones del derecho punible del Martínez, como así también el peligro procesal con respecto a víctimas, a testigos, a migas de Fátima que son conocidas como Martínez y que necesitaban que se encuentren vivas en el momento de debate oral, como así también la pena en expectativa de 35 años de prisión de misma que hace que necesitamos que Martínez se encuentre presente y a disposición de la justicia que no hay que dar la presión. Gracias. Doctora Viviani, nos interesa. No, quiero entender que la aprobación se necesita con el plazo de 90 días que son así, por el acuerdo. Doctor Quinto, nos interesa. Sí, señoría, por los fundamentos de hecho y de hecho obligado por el señor Quinto, vamos a abrir la prórroga de visión preventiva por el plazo de 90 días, como dijo la doctora Viviani, en un plazo más que razonable para que concluya la idea. Así que, bueno, que ella lo mencionamos y se va a identificar. Doctora, ¿qué? Bien, doctora, ¿qué? 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 ¿qué?